¿Qué es la capitalización de deuda? La deuda existe, que pues tengamos como soporte los estados de cuenta donde hubo los movimientos, que haya los registros contables, que estén las actas correspondientes, que esté el contrato de la deuda, entre muchos otros requisitos, pero sí debemos de cumplirlos y debe de informarse por un contador, ¿sale? Tómalo en cuenta y si capitalizas, haz el informe.